La ciudad ha tomado como toda la semana desde la Municipalidad del Adulto Mayor y nosotros en el PEAM, además de hacer diversas actividades, en realidad durante todo el mes de octubre, hoy decidimos festejar estrictamente el Día del Adulto Mayor, sacando los talleres de la casa, acá al espacio verde que circunda la Casa PEAM, con mucho color, con música, con pintura, con mateada, con conversación, recién nos dijeron bajen un poquito la música que queremos charlar, así que la verdad es que es una manera de dar testimonio de lo que hace el programa universitario para adultos mayores, que es estatuir al adulto mayor en un lugar de protagonismo, celebrarlo y darnos a conocer en la comunidad para que cada vez se integre más gente, para que cada vez se sepa que es posible tener una adultez con protagonismo, con ganas de vivir y viniendo de la universidad pública, con la voluntad de aprender durante toda la vida. Como lo decía la coordinadora, hoy en un día a puro sol y a puro color, los adultos mayores están celebrando su día y también casi tres décadas de trayectoria de este programa educativo. Hablamos con los protagonistas de este encuentro. Estamos disfrutando de una tarde hermosa en compañía de nuestros compañeros y de nuestra profesora, Rosita Chevalier, que es extraordinaria, que nos ha enseñado desde el primer día. Hemos estado encantados y estamos realizando trabajo que nos quedamos sorprendidos de lo hermoso que lo hacemos a medida que ella lo va indicando. Y además un espacio para ser amigos también. Por supuesto que sí, hemos realizado, digamos, en varias tareas, hemos encontrado compañeras y compañeros que, bueno, que a través de ellos hemos hecho algunos pequeños viajes. A mí me parece perfecto, porque si los mayores, los menores, no pueden ver cómo lo disfrutamos nosotros. Como es esto, nos tocó un día muy lindo y para conocer a las compañeras de otros talleres, pasarlos a una reunión hermosa y disfrutar lo más que se pueda cada momentito de la vida. Ustedes en este espacio están demostrando que se mantienen en actividad y mantienen el espíritu joven. Así es, así es. Lo mantenemos lo más alto que se pueda. Mientras tengamos una lucecita dentro del corazón, hay que seguirla. ¿Y cómo le están pasando hoy con sus compañeros? Yo perfectamente. Yo contenta y agradezco de que nos den esta oportunidad, porque la persona que está sola no ve la oportunidad de poder brindarse a las demás compañeras y hacer acompañamiento para disfrutarlos todos juntos. Yo a todo el mundo le digo, lo amo, porque hace 21 años que vengo. Soy de las primeras, la socia número 77 del P.A. Vengo toda la semana, todos los días vengo. Hace 20 que hago gimnasia, sin faltar. Yo digo que, y les invito a todas las personas que yo encuentro, amigas que encuentro, ¿por qué? Ay, me dicen sí, me dicen algunas sí. Yo he sentido, vayan, porque no solamente físicamente, espiritualmente. Esto acá nos hace espiritualmente requete bien. Son actividades que los mantienen activos. Claro. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora gimnasia que no dejé en los 20 años que vengo. Memoria, los lunes, dos horas. Vio danza, los jueves. Y son todas cosas que nos hacen bien al espíritu y al cuerpo.